¿Por qué es muy importante poder hablar de estas cosas, poder contestar las barbaridades y los disparates que se dicen y poder dar vivencia de lo que pasó en todos estos años, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se quiso hacer, en lo que se fracasó y en lo que se tuvo cierto éxito. Yo creo que estos encuentros, la gente a veces me dice, pero tiene sentido volver a hablar del pasado y del pasado. Lamentablemente en su momento apostamos a que el pasado se dejara atrás, se superara y salir para adelante, pero han mentido tanto, han deformado tanto la verdad. Dan una versión oficial insostenible, no nos podemos quedar callados, tenemos que asumir este desafío un poco desgastante de ocuparnos de un pasado hace 30 años.